Bueno, sin darle más preámbulo al asunto, vamos a recibir a Juan Manuel Ramos, o Juancito, como le digo yo, le digo Juancito, se portaba mal cuando era estudiante de aquel arre. Pero bueno, él empezó a estudiar fotografía en 2017, estudió fotografía también en aquel arre, donde hizo varios cursos y talleres, a su vez asistió a varios talleres de fotografía documental con Joao Roberto Ripper en Brasil, y a un taller de fotoperiodismo con Quique Kiersenbaum, algo así, y con Armando Sartorotti, ¿no? Qué bueno. Bueno, y desde ya hace un tiempo hasta la fecha, ha estado trabajando en El Observador, La Diaria, Brecha y El País, ha publicado varios reportajes de ensayos fotográficos en Revista Lento, Revista Ajena y en Papery Ampu, de Finlandia, ¿verdad? Eso sí que no la tenía, de Juancito. Y actualmente es tallerista de fotografía en el MUME y, bueno, está trabajando en su proyecto de egreso de la Escuela de Bellas Artes, así que en eso estamos iguales, Juancito. Yo también estoy ahí hace un tiempo largo que no le hago acordar a Anabela que le sube la presión, pobrecita. Juancito, hacete, hacete. ¿Cómo estás, querido? Prende el micrófono, Juancito. ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola, Rafa, ¿todo bien? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están por ahí atrás. Y, bueno, muchas gracias por la invitación, Rafa, Anabela, a toda la familia Aquelarre. Siempre agradecido a todos ustedes. Por favor, gracias a ti. Y, bueno, vamos a ver qué podemos compartir en esta tarde. Se vino el frío, salieron las bufandas y los gorros de los roperos. Sí, yo me olvidé de salir sin la bufanda de hoy. Me entraba un viento para acá en el cuello y decía, pa. Bueno, bueno, creo que sobreviví. Bueno, me alegro entonces. Bueno, como decía, muchas gracias por la invitación. Está buenísimo que en estos tiempos de fragilidad, de incertidumbre, de vínculos virtuales, de confinamiento, de miedos, de esperanzas, podamos tener estos espacios en donde podamos por ahí conocernos un poco, compartir experiencias, intercambiar opiniones, emociones, construir sentido, construir conocimiento con respecto a la fotografía y demás. Creo que es la fórmula por ahí más efectiva de sobrellevar toda esta situación. Haciendo cosas y, bueno, generando otras cosas. No quedarse quieto. Eso mismo. Si no nos gana la salud mental. Bueno, Juancito, todo tuyo. Muy bien, perfecto. Bueno, lo que me trae hoy por acá es este tema. El deseo de imágenes, la ceguera y la fotografía. Este es el título que decidí ponerle a la conferencia. Y bueno, por ahí vamos a empezar. Con el título, como les decía. Esta fotografía que ven es del fotógrafo mexicano fallecido ya, Gerardo Nijenda. Es de una serie a la que denominó Contactos Sublimes, que es de paisajes, sobre todo acuáticos, playas y ríos y demás. Y bueno, después, más adelante, vamos a abordar la obra de Nijenda, que para mí es uno de los referentes. Este, obviamente que está el nombre, ante todo, de Uyen Bavkar, fotógrafo esloveno, que por ahí muchos conocen, pero Nijenda es un fotógrafo impresionante para mí, que luego, más adelante, profundizaremos. Están muchas personas, por ahí, les inquieta escuchar que una persona ciega hace fotos. Por ahí hay muchas personas que no lo creen, por ahí hay otras que se asombran o simplemente les produce curiosidad. La realidad es que hay un mundo detrás de este tema, que para muchos es desconocido y lejano, incluso para nosotros que estamos en el mundo. Bueno, para mí lo era, hasta que en un momento decidí por ahí empezar a investigar, hace unos años, allá por el 2010, con la idea de desarrollar un trabajo documental con la historia de mi hermano Diego. Mi hermano mayor, tiene 38 años ahora, perdido la vista a los 16, fue un largo proceso entre los 15, los 16 y los 17 años. Sufría de miopía desde niño. En la adolescencia se le empezó a agravar esa deficiencia y bueno, y terminó con un desprendimiento de retina de un ojo. Y luego le afectó el otro ojo y bueno, y terminó quedando ciego. Con un ojo ve solamente brillos y sombras. Y bueno, por ahí es su historia lo que me llevó un poco al encuentro con la fotografía. Me acuerdo, Anabella me decía, hace mucho tiempo cuando yo le comenté de mi idea de trabajar con el tema, me decía que por ahí yo tenía la intención de ver a través de los ojos de mi hermano, algo que suena muy poético, pero que puede tener su fundamento. Bueno, en fin, investigando el tema, un día en una charla, recuerdo, en un encuentro allá por 2010, en un encuentro del centro de fotografía, en el viejo centro de fotografía, en el túnel, una brasileña, no me acuerdo su nombre, porque me acuerdo que estaba acompañando a una fotógrafa que se llama Fernanda Guimarães, que venía en ese momento a dar una conferencia. Le comenté a ella, a esta cineasta y fotógrafa brasileña, mi vínculo con la ceguera y demás, y la idea que tenía de hacer algo, que en realidad eran muchas las ganas y no tenía como un rumbo claro. Y me recomendó que viera un documental que se llama Ventana del Alma, es decir, Janela da Alma, en portugués, es una producción franco-brasileña. Y, bueno, ese documental en el que participan Saramago, José Saramago, el poeta portugués, el cineasta Wim Wenders, Hermeto Pascual, el músico brasileño que también fue quedando ciego con el tiempo, un montón de personas que se los recomiendo, realmente un documental maravilloso. Ventana del Alma está en YouTube con la opción y todo. Bueno, ese documental para mí fue un disparador de todos los proyectos que siguieron, que es lo que les voy a presentar hoy, más adelante, que es un proyecto personal mío documental, que surge a raíz de la ocupación del Instituto para Ciegos y Personas con Baja Visión, en Tibucio Cachón, en 2016. Y luego el proyecto en el que estamos trabajando ahora, que es un proyecto colectivo, que tiene que ver más que nada con una experiencia artística, una experiencia artística con personas ciegas y videntes. La idea es formar como un colectivo y trabajar en eso. Después, más adelante les voy a contar. En fin, bueno, ese documental, como les decía, fue el disparador de toda la investigación posterior, ¿verdad? Bueno, como mucha gente, también yo me lo planteaba, un fotógrafo ciego, conocí la historia de Eugène Bancard, que más adelante también la vamos a desarrollar. Y bueno, ahí sí me fui convenciendo que sí, que las personas ciegas pueden hacer fotografías. Una persona ciega puede también pintar con el color amarillo que quizás nunca vio. Ver es un hecho fisiológico mucho más amplio y abarcativo que el hecho de mirar. El hecho de mirar es algo que se remite solamente a lo visual, a lo puramente visual. Es lo que pasa en el ojo. Ya el hecho de ver involucra, como decía, todos los sentidos. Hay muchos fotógrafos ciegos en el mundo y fotógrafas ciegas. Algunos que nacieron sin ver, otros que tuvieron seder adquirida por algún accidente o algún problema de salud. Algunos que solo tienen visión periférica o algunos que solamente ven brillos y sombras. Vivimos en una era que se caracteriza por la superabundancia de imágenes. Las imágenes nos habitan y nosotros las habitamos en todas sus dimensiones, en todos sus sentidos. Por las redes circulan a un ritmo vertiginoso, ¿verdad? Muchas teorías buscan además regir el mundo de la imagen. Independientemente de todo eso, todas las personas poseemos la capacidad de crear imágenes. Incluso si hemos perdido el sentido de la vista. La vista y la visión son dos conceptos totalmente distintos. Aunque perdamos la vista, nuestra visión permanece intacta. La visión es como una construcción individual y colectiva. Es una construcción política, es una construcción económica, social y sobre todo una construcción cultural que es el resultado de todas las imágenes que vemos desde que nacemos, desde que salimos de la panza de nuestras madres. Me acuerdo un compañero brasileño, Nirmar Laje, que tiene un trabajo con un señor audiovisual, con un señor ciego del lugar en donde él vive, que es en Ipatinga, en Minas Gerais. Y me contaba de un documental, que se los recomiendo también, de unas trillizas ciegas, que es un documental brasileño también, unas trillizas ciegas de Paraíba, que cantaban en la calle, afuera de las iglesias. Y esas trillizas son las protagonistas de un documental que nos preguntan a ellas si podían ver, y ellas a lo que responden, sí, vemos. Y como medio incrédulo, el que la entrevistaba, quedó como, hizo una pausa, y ella, una de ellas dice, sí, vemos. cuando soñamos entonces por ahí vamos a pasar ahora, antes de abordar por ahí la obra de los fotógrafos ciegos me gustaría por ahí remitirme a la historia del arte, a los comienzos a la edad media es cierto que en manuscritos de Aristóteles y Heráclito ya había un estudio de la imagen ellos buscaban también explicaciones para ver cómo funcionaba el ojo humano, más que nada esas fueron sus investigaciones son personas que investigaban un poco de todo bueno analizar como la singularidad es entender los aspectos relativos a la cognición de las personas ciegas más allá de esa visión negativa pero que a veces se tiene de la discapacidad este es un gran desafío y es un un problema que no escapa este al mundo del arte ¿verdad? y mucho menos al mundo de la fotografía al contrario está muy vinculado de hecho de hecho la cámara fotográfica este funciona como funciona el ojo humano digamos los que crearon ese instrumento óptico la cámara se basaba mucho en cómo funcionaba el ojo humano así que vamos a pasar entonces a cómo era representada la ceguera en la historia del arte en los comienzos ¿verdad? por ahí muchos recuerdan de secundaria ¿verdad? del liceo de Ico Rey y al vidente Tiresias muy bien entonces en la media la la representación de la ceguera se hizo a través de fábulas y de teatro profano y siempre tuvo como al ciego como bufón como la imagen del ciego asociada a la torpeza a lo grotesco la figura del ciego mendigo generalmente acompañado por un guía Demócrito por ejemplo se quitó la vista para pensar con mayor lucidez un poco en esa máxima de San Mateo que decía si tu ojo te hace tropezar sácalo y arrójalo lejos de ti seguramente eso incitó a a Demócrito a arrancarse de los ojos además es bastante simbólico porque fue a un jardín a arrancarse de los ojos y eso para la mitología cristiana es como bastante digamos ofensivo el jardín simbolizado el paraíso y Demócrito se arrancó los ojos supuestamente para para ver con mayor lucidez y ver mejor digamos seguimos bueno la historia de de Tiresias en Edipo Rey según la mitología se dio a causa de que la diosa Atenea lo castigó por haberla sorprendido bañándose y como castigo le quitó el sentido de la vista pero en compensación le otorgó el don de ver el futuro de Dios la visión romana la ninfa eco que es esa señora que viene ahí con el bebé al lado se enamora de no perdón quien está aquí es la madre de Narciso Liliope bueno en fin la ninfa eco estaba profundamente enamorada de ese niño que era Narciso un joven maridoso y bueno su madre preocupada Liliope lleva a Narciso a ver a Tiresias Tiresias le responde a la madre como que el hijo viviría hasta una edad avanzada mientras nunca se conociera a sí mismo y bueno después sucede todo ese hecho que Narciso un día engañado por Némesis se acercó a un arroyo y al verse reflejado en las aguas la visión de su vanidad lo atrapó en un castigo sin fin finalmente se dice que Narciso se suicida al no poder tener el objeto de su deseo y donde su cuerpo yacía crecía una flor que llevaría su nombre Narciso bien en este contexto la pintura la parábola de los ciegos de Peter Rubin al que le llamaban el viejo es por ahí la construcción de una mirada fuerte que puede producir espanto y horror sobre esta señala Sina Weigand la obra presenta una fila de hombres ciegos con un caminar vacilante e inseguro y una mirada vacía van amparados unos a los otros ciegos conducen a ciegos lo que da al espectador la impresión de que van a caer en un precipicio hace referencia al distanciamiento de la fe religiosa ahí ven en detalle como como el pintor logró plasmar o sea cada cada tipo de cedera en esos personajes bien la cedera no solo ha sido representada en la obra de arte sino que también ha sido la causa de la representación por parte del artista de una imagen alterada de forma involuntaria todavía hoy no se tiene conocimiento cierto de hasta qué punto de la obra de muchos artistas se ha visto modificada por el desplazamiento en el registro y la percepción del mundo exterior a causa de una discapacidad visual Miguel Ángel por ejemplo Miguel Ángel y la capilla de Sixtina acá dice Sina Weigand también que si la experiencia artística en general se cultiva y desarrolla a través de los sentidos la carencia o disminución de los mismos debería excluir toda capacidad de crear sentido y emociones pero como en toda dimensión humana la enfermedad nunca está ausente en el proceso de desarrollo e interpretación artística en este caso Miguel Ángel durante cuatro años entre 1508 y 1512 tuvo que tener un gran esfuerzo para pintar la capilla de Sixtina en el Vaticano quizás por ahí la mayor obra del arte renascentista apenas tenía 33 años cuando entró con sus cubos de pintura en la capilla armó su andamio subió hasta la boda y comenzó a darle el pincel sobre él sólo había vacío y en su cabeza sólo una idea la creación de Adán si bien la imagen central arriba es la creación de Adán están tocando los dedos las duras condiciones de trabajo y el hecho de estar siempre pintando y mirando hacia arriba le provocaron problemas de espalda y lo dejaron ciego porque las gotas de pintura que iban cayendo le caían sobre los ojos después ya más adelante en la historia del siglo XVII XVIII los pintores impresionistas Claude Manets o Manets el de Manets fue uno de los casos más documentados y conocidos a lo largo de su hora los cambios se suceden lentamente pero de forma bastante evidente las cataratas lo hicieron llegar a un estado de afectación funcional severa tras la inversión e intervención quirúrgica la alteración de la imagen y el color se acentuaron a medida que la catarata evolucionaba los blancos se volvieron amarillos por ejemplo y los verdes y amarillos verdosos en rojos y naranjas los azules y violetas se terminaron desapareciendo convirtiéndose en rojos y amarillos a su vez los contornos se volvieron bastante imprecisos en Manets recordamos que los impresionistas llegaban prácticamente a un hiperrealismo intentando representar la luz y las situaciones de luz en los lugares y por momentos supongo que ese estudio de la luz tan minucioso llegó a afectarles la vista de algún modo ahí tienen una obra de jardín seguimos con Edgar Degas bueno Edgar Degas también sufrió una enfermedad que comenzó a manifestarse a los 26 años de vida la evolución fue lenta y progresiva con un grave deterioro de la visión central y afectación en la percepción de los colores hacia 1880 empezó a trabajar con dos medios nuevos que no requerían tanta agudeza visual la escultura y también los pasteles en su escultura al igual que en su pintura intentó atrapar la acción del momento se vio forzado a recurrir a los colores brillantes precisando de la ayuda de un asistente para la identificación de los colores de su paleta seguimos las bailarinas Degas se dedicó mucho tiempo de su vida más de 200 horas a retratar a bailarinas de ballet y a bailarinas en sí en sí mismo y había como una intención en Degas como lo que les comentaba recién de por ahí representar esa escena pero de una forma hasta hiper realista y tratar como de congelar ese movimiento hablando como en términos más fotográficos por ahí esa esa ambición de Degas fue lo que también llegó a afectarle el sentido de la vista ¿verdad? de todos modos siguió su obra con gestos como de gran expresividad y ya no prescindía como de esa línea precisa del contorno del cuidado detalle sino que sus últimas obras a pesar de esas limitaciones en la vista son de una expresividad y una locuencia por ahí no alcanzadas en sus obras anteriores también se cree que Rembrandt y Cezanne sufrieron alguna deficiencia visual que incidió en su obra con el paso del tiempo bien el ciego como sujeto artístico como veníamos viendo en la edad media y en la historia del arte hasta la modernidad incluso el ciego siempre fue objeto de estudio fue objeto artístico digamos bueno con los tipos modernos por ahí ya con la invención de la cámara fotográfica el ciego dejó de ser solamente un objeto de estudio y pasó a ser un sujeto artístico a crear y de esta manera fueron surgiendo un montón de personas que por ahí son artistas de renombre que todos conocemos acá tenemos a Ray Charles retratado por Richard Avedon después Helen Keller que además de ciega es sorda y muda es una referente en la lucha por la discapacidad y por los derechos de las personas discapacitadas increíble la historia de Helen Keller si pueden estudiarla después estaría buenísimo bueno el gran José Saramago también el ensayo sobre la ceguera es una obra increíble con cierta crudeza tuve la posibilidad de leerla y me costó errores terminarla por la crudeza del relato pero es una obra que también me inspiró mucho y bueno y como que estos tiempos de confinamiento me llevaron mucho a su obra me hizo recordar a todas esas personas ciegas confinadas en ese hospital y como ahí fueron surgiendo en principio estaban todos como unidos por una misma causa y después se fueron las peores las peores conductas humanas posibles bueno en fin Steve Wonder y Jorge Luis Borges también un referente novelista y demás periodista en todo hicieron un poco de todo bueno viniendo un poco más acá en el tiempo tenemos a Andrea Bocelli que muchos por ahí lo conocen y al gran Hermeto Pascual músico brasilero reglista compositor multi instrumentista la verdad la verdad tenía ganas de empezar la charla justamente con una música de Hermeto Pascual pero podía acoplar y bueno preferí que no pero sí es artistas la verdad que admirables la experiencia estética no se define por el objeto de arte ni por la belleza de la misma sino que es una sensación más vinculada al extrañamiento y la problematización que a la experiencia del reconocimiento personal y del contexto en el que nos movemos el arte afecta moviliza sorprende lleva a pensar y provoca una discontinuidad de nuestra forma habitual de percibir el mundo transpone los límites ordinarios de la comisión puede abrir nuevos caminos y perspectivas tanto en personas considera congénita como en personas considera adquirida de forma precoz o tardía Solí Rolnick y Félix Guattari 1986 un autor que está muy presente en mi proyecto de egreso como decía Rafa de la Facultad de la Escuela Nacional de Bellas Artes relacionado al tema obviamente que les voy a pasar a mostrar más adelante sobre el final de la conferencia es John Berger ways of seeing formas de ver en formas de ver John Berger expresa lo siguiente toda imagen es producto del modo en que vemos las cosas las fotografías que miramos encarnan un modo de ver y son el resultado de la mirada del fotógrafo que elige un punto de vista entre muchos posibles nuestra percepción y apreciación de una imagen también dependen de nuestro modo de ver en el renacimiento se estableció una convención sobre la perspectiva propia del arte europeo que focalizaba todo en el ojo del observador como el centro del mundo visible es como un haz luminoso de un faro que emite luz hacia el exterior que se desplazan hacia nuestro interior con la invención de la cámara fotográfica esta contradicción se puso de manifiesto y creó una nueva forma de percibir el mundo que dependía de nuestra posición en el tiempo y el espacio si otra vez nos preguntamos un fotógrafo ciego es aquí que que nos vamos a introducir en la historia de Eugène Babkar por ahí el fotógrafo ciego más reconocido a nivel mundial nació en Locavec eslovenia en 1946 este Babkar perdió la vista de un ojo cuando era niño de forma accidental con la rama de un árbol luego unos años después perdió la vista del otro ojo tras la explosión de una mina en los campos de eslovenos este Babkar afirma que aún aquellas personas que no pueden ver tienen dentro de sí mismos lo que podríamos llamar una necesidad visual en contraste con los procesos fotográficos herederos de Nietzsche Talbot Daguer la iconografía como le dicen de Babkar no es dibujar con luz ni tampoco tiene lugar dentro de lo que usualmente se entiende por ver al contrario él afirma que le interesa sobre todo el mundo invisible esta es la primera fotografía que tomó Eugène Babkar esta niña que es bastante digamos como una imagen si se puede decir angelical o onírica que por ahí era parte de su búsqueda ¿no? este aquí tenemos otra fotografía hay fotografías de Babkar que no están con buena resolución porque bueno las descargué de un portal mexicano por ahí lo conocen Sound Zero que es un portal del centro de la imagen a cargo de Pedro Meyer un gran fotógrafo y pensador de la fotografía y demás que es una de las personas que por ahí ha hecho más por conservar estos archivos de fotógrafos ciegos y por ahí México es también un país en donde hay una movida muy interesante con respecto al tema esto es un retrato que le hizo Humberto Eco en la creación de imagen así como en el registro de imagen en la web física el fotógrafo se vale del dispositivo fotográfico o sea la cámara y del cultivo permanente de la memoria esa capacidad a la que Freud Antov le dio importancia la verdad este Vázquez dice cuando imaginamos las cosas existimos cuando un ciego dice imagino significa que también tiene una representación interna de esas realidades que yacen fuera de nuestro cuerpo de nuestro contexto ¿verdad? tener una necesidad de imágenes es crear un espejo interiorizado que expresa nuestra actitud hacia la realidad que yace fuera de nuestro cuerpo el deseo de imágenes es el trabajo de nuestro interior crear a partir de cada una de nuestras miradas auténticas un objeto posible y aceptable para nuestra memoria solo vemos lo que conocemos más allá de nuestro conocimiento no hay vista imaginar es relaborar a su vez la memoria de una imagen pasada por ejemplo los niños un niño de un año ve lo que conoce más allá de lo que conoce no ve o sea que la lámpara de luz o la portátil por ahí no la ve porque realmente no la conoce en fin así va Oscar de esta manera viaja con frecuencia de París donde vive a su pueblo natal en Eslovenia con el fin de afianzar esa imaginería infantil dice que cuando vuelve a su pueblo acaricia los árboles y la parte inferior de las fachadas como para percibir el paso del tiempo pero lo más importante ahí es lo que pasa en nuestra cabeza que es lo que llama Babkar la mirada al tercer ojo de esta manera la práctica de Babkar es una práctica que resulta de la imaginación es recurrente en la obra de Babkar las fotos de árboles por ahí también los traumas del pasado y de ese accidente inciden en su experiencia estética ¿verdad? Todas personas hacían cuando por ahí pierden la vista al inicio le cuesta hay muchos miedos muchos traumas y el objetivo máximo por ahí de toda persona así al menos dentro de la experiencia que tengo es como superar esas barreras esos miedos que a veces son como impuestos por una sociedad misma y un mundo que está pensado para personas que ven ¿verdad? y el objetivo máximo por ahí es lograr superar esos miedos y llegar a la autonomía que es como por ahí el objetivo máximo de todo ser humano ser autónomo y libre pensante este seguimos con imágenes de Babcar trabajado con cámara analógica de 35 milímetros hay trabajos de doble exposición acá es en Pompeya está tocando todos esos esos muros y demás como para percibir también el paso del tiempo como hacía él a color ya este lo que tiene Babcar es que tiene algunas series bien puntuales pero en realidad su laburo se dedicó más bien a investigar un poco de todo y no hay un trabajo digamos ordenado ni temporalmente ni de acuerdo a su experiencia o a su proceso artístico más bien él iba como profundizando su investigación artística y demás pero como ni siquiera en el portal que les decía Sound Zero estaban como ordenadas sus fotos por temas por series ni por nada la teoría del tercer ojo de lo que hablábamos el pozo con sombras esta foto es buenísima ayer un amigo me comentaba que hay una serie Twin Peaks en donde hay una escena en donde hay un pozo y dice que es esto es prácticamente la misma imagen es muy similar a lo que pasaba ahí en la cabeza de Babcar París ya ya otra contemporánea y bueno este seguimos con con Babcar cada foto que hago debe tenerla perfectamente ordenada en mi cabeza antes de disparar dice Babcar soy consciente de que siempre hay cosas que se me escapan pero esto también es cierto en fotógrafos que tienen la posibilidad de la vista física mis imágenes son frágiles nunca las he visto pero sé que existen algunas de ellas me han llevado muy adentro en el documental Ventana del Alma que les comentaba al inicio este también Babcar este cuenta su historia este cuenta cómo cómo trabaja este se lo ve trabajando haciendo un retrato de una señora en la calle este también investigó mucho el tema de los desnudos también a color un autorretrato esto se llama autorretrato con fusil es buenísima esta foto me encanta bueno nos quedamos con esta foto de Babcar les leo la reflexión final por ahí la obra de Babcar da un lugar a un sinfín de interpretaciones la visión que un ciego construye el mundo no es menos elaborada y compleja que la de quienes usan la vista como forma de aproximarse a las cosas y los hechos el ciego necesita conocer por el oído la dirección y la velocidad relativa de los autos que pasan percibe el espacio por sutiles corrientes de aire y cambios de temperatura casi imperceptibles para quienes vemos el día y la noche no son luz y oscuridad sino ruidos y silencios todo es más cercano y más inmediato sin la distancia que da la vista su visión se amplía más por las texturas que por los reflejos más de formas volúmenes y distancias para un artista no deja de haber en estos concertos un amplio campo de originalidad las imágenes de la realidad están ahí dentro y fuera del ojo el mismo que por un día que por una distorsión o debilitamiento decide un día separarlas esto es una reflexión de Benjamin Mayer Foulkes que es una de las personas que más ha investigado la obra de Eugene Babker es un filósofo historiador y demás también creo mexicanos si mal no recuerdo y hablando de mexicanos Gerardo Nijenda Nijenda nació en Ciudad de México pero vivió casi la mitad de su vida en la ciudad de Huaxaca o Huayaca perdió la vista a los 25 años su encuentro con la fotografía se dio casi por casualidad en 1996 cuando lo invitaron a ser responsable de la biblioteca para ciegos del Instituto Jorge Luis Borges allí impartió también clases de braille después de un tiempo decidieron ubicar allí en ese lugar donde trabajaba junto a la biblioteca el centro fotográfico Manuel Álvarez Bravo y en ese lugar curiosamente convivieron ciegos y fotógrafos en un mismo espacio en 1999 entre broma y no Gerardo le pidió a Cecilia Salcedo que era la directora del centro fotográfico Manuel Álvarez Bravo que le enseñara a hacer fotografías Nijenda comenzó por explorar sus entornos cotidianos con la cámara que Cecilia Salcedo le obsequió empezó fotografiando su espacio de trabajo y algún de Guasaca algunas movilizaciones todo empezó como un juego fotografiando las cosas que estaban su aparato de música la cerveza arriba del refrigerador lo que hubiera en el camino a su caso las bocinas en una marcha zapatista por ahí dentro del juego de esa experimentación empezó a tomar en cuenta los sonidos y los olores y bueno y ese era el inicio de una aventura con la fotografía con su primer rollo de película a color lo curioso de Nijenda es que en 2000 en el año 2000 la fotógrafa Mari Ellen Mark que es muy conocida por todos supongo le regaló una cámara chayica de bolsillo y esa cámara la usó toda su vida hasta el día de su muerte muy orgulloso siempre destacaba como que la cámara tenía un lente Carl Zeiss cuentan sus amigos más cercanos dice que esa cámara igual no le resolvía nada técnicamente en cuanto a enfoque diafragma y velocidad de obturación lo importante para él no era la forma la técnica sino el contenido cierto que la tecnología facilita una parte pero lo importante ahí es comunicar algo y para eso no es tan necesaria la técnica aunque reconocía que saberla ha ayudado un montón ¿verdad? dentro de su técnica fotográfica Babker imaginaba una línea del centro del objetivo de su cámara al centro del objeto o sujeto a fotografiar con ello controlaba de alguna manera el encuadre y la composición con la experiencia aprendió a ubicar el sol y tratar de que siempre estuviera detrás de él podría decirse que el tiempo y el mismo proceso de adaptación a la condición de ceguera definieron su personal manera de fotografiar ante la sorpresa de los primeros resultados Salcedo le sugirió a Nigenda empezar un proyecto entornos cotidianos el centro fotográfico Manuel Álvarez Bravo el trabajo los compañeros ahí el interior de su casa rincones de su hogar alguna manifestación zapatista en el centro de Huasaca y fronteras 1999 esta serie es el documento de la vida de su amigo Sergio Martínez Bailón un ciego muy jovencito a quien Nigenda había ayudado en su rehabilitación Gerardo lo fotografió durante un viaje a su pueblo de origen en la sierra cerca de Huasaca y bueno y lo retrató en su día a día por la ciudad es un trabajo que relata un poco el abandono del calor del hogar y las experiencias por migrar a la urbe no a la ciudad en busca de crecer y de desarrollarse es por ahí una historia bastante común en muchos por acá también en el inicio de su investigación Nigenda empezó a escribir en el reverso de las fotos en blanco y negro una descripción objetiva detallada y bueno ahí encontró en la palabra otra forma de ver con braille lo que hacía era imprimir desde la parte de atrás a la imagen como forma también de dejar un registro de ir organizando sus fotos su archivo ¿verdad? de esa experimentación con el braille para las fotos de este proyecto con su amigo Nigenda pasó a escribirlo en el frente de las impresiones fotográficas como una estructura de texto que componía la misma imagen ¿verdad? más allá de la estructura visual de la foto en sí además de escribir el aspecto visual del contexto de esa foto escribía en fases breves su percepción o recuerdo de lo fotografiado ahí con el amigo Sergio Martínez Bailón ahí la la tira de prueba de ese rollo Nigenda retrató a personas cercanas familiares amigos alumnos y colegas de trabajo a la mayoría de ellos los conoció después de haber perdido la vista por lo que no tenía una imagen visual de sus rostros la fotografía de esta serie nos ofrece el aspecto físico de estas personas mientras que en los textos los describe por su modo de ser o su carácter un aspecto aparentemente invisible pero perceptible en la convivencia cotidiana esta serie es rostros sin imagen aquí un flash directo 20 por ahí hay retratos que que no están con el foco este bien preciso en el rostro de la persona o en la mirada en los ojos no era por ahí su intención y luego contactos sublimes es una nueva etapa de su producción es una aventura sensorial en la que el contacto entre su cuerpo y el entorno es perceptible tanto en la fotografía como en los títulos se trata de contactos sublimes una serie creada en 2005 con una selección de paisajes acuáticos mi agenda utilizó poco a poco la escultura en braille como un elemento más dentro de la impresión fotográfica y bueno y fue a medida que fue desarrollando su obra fue cambiando también la distribución del braille llegó a hacerlo de forma vertical horizontal y bueno y siguió explorando esto es en el estado de Guaxaca también en esta foto él comenta que en esta foto quiso torcer la cámara porque fue lo que lo que sintió realmente ahí y que es por ahí una de las fotos que pudo por ahí y tener más control sobre el resultado que quería es una foto que le gusta mucho quizás es la foto que más le gusta a él déjenme lo que comenta esta foto me encanta mucha agua esta es su última serie su penúltima serie en vida es un sutil contacto corporal entre dos personas que no se ven pero se sienten recíprocamente él tapaba los ojos con una venda a su modelo y bueno y con un respeto mutuo con un mutuo acuerdo y un cierto respeto por la figura también femenina y por la persona en sí él desarrollaba esta serie que es buenísima en susurros de luz que es una película un documental de Alberto Reséndiz que cuenta su historia de vida Nigenda dice que la oscuridad es como su fuente de inspiración y lo asemeja a un mar inmenso por lo infinito y por lo lejano y bueno creo que muchos autores sí tienen como cierta cierta intención como de siempre estar buscando en el mar como su inspiración o siempre el mar es parte de su experiencia estética y artística también verdad las fotos de Nigenda son como además son dispositivos táctiles digamos mezclan el lenguaje escrito con el lenguaje visual conjugando siempre la descripción ajena con los recuerdos propios bueno más atrás un poco en el tiempo 1988 este es un colectivo Sing with Photography que aún está vigente son en su mayoría personas de unos 60 o 70 años este y bueno y en un momento sintió que era la hora de tomar como en serio la fotografía y bueno y decidió como crear un colectivo es un colectivo de 8 fotógrafos fundado en 1988 como decía han exigido su trabajo en Estados Unidos Europa y América Latina y bueno y publicaron un libro en 2005 por medio de la editorial Apertune que se llama Shooting Blind cuenta Mark Andres que utilizaban dos herramientas esenciales para la creación de nuestras fotografías el primero fue el interruptor de la luz y segundo una linterna comenzaron a hacer fotos con las luces de la habitación apagadas y las linternas encendidas que tiene más sentido intuitivo para una persona ciega un fotógrafo ciego que tomar fotografías en la oscuridad verdad esas fotos están hechas con los movimientos de sus cuerpos que manejan la técnica de light painting pintura con luz que supongo que la mayoría la conoce siguieron como experimentando se volcaron al retrato y empezaron a retratar personas entre ellos y personas que asistían al espacio del taller y les voy a mostrar ahora un video una parte del video para que vean como lograron con esa cámara estenopeica fijar el foco esta cámara es casi una cámara ¡Gracias! The Seeing with Photography Collective is a group of sighted, blind, and sight-impaired photographers. We've been making these box portraits for a number of years. Here Mark is teaching the technique to a group of students at Visions. It's a new concept. If someone can see it. It's a big cardboard box. Oh, no tech. Completely analog. Okay. And inside of it, can someone tell what they see inside of it, Phil? It's empty. A regular box. It's a box. No, there is something. It's empty. I can't see inside. It's a magnifying glass, which is the lens. Oh. What are you going to do? We're going to make pictures with it. Oh, really? Yep. Nope, sorry. Sorry, I'm sorry, Elsa. It's okay. Make pictures with this box. There is a magnifying glass. It's taped on the box. The string acts as a guide for the person who can't see well or can't see anything. All the person has to do is to hold the string taut against their forehead or nose, and that point will be in focus. One of the nice things about it is that it gives us a great deal of independence. We don't have to rely on a sighted photographer to focus it for us. For me, that's one of the most important parts of this series. For me, that's one of the most important parts of this series. For me, that's one of the most important parts of this series. Well, we have to go. I go to the next part of this series. We have to go. Estaban una estenopeica con una piola que salía del plano focal hacia el retratado, lograban hacer el foco. Este es el resultado de este trabajo. En blanco y negro y también en color. Ella es Sonia Soberatz, una venezolana que es parte del colectivo, perdió la vista luego de una situación trágica. Había en Nueva York como inmigrante y sus dos hijos fallecieron. Y ella encontró en la fotografía una escapatoria, una salida a esa situación tan complicada. También la técnica de light painting. naturaleza muerta. A simple vista parece sencillo, pero la técnica que trabajan de light painting es una técnica bastante difícil. O sea, la cámara sobre el trípode en un lugar totalmente oscuras. Y bueno, ahí tiene que haber previo una exploración de la luz artificial, de la poca luz que pueda haber, si hay alguna luz natural, alguna rendija de una puerta que pueda hacer entrar un poquito de luz natural o no. Y bueno, y hay todo un trabajo previo de composición de la foto y demás. Seguimos con ella, Liz Wynwald, también es parte del colectivo. Y este, justapona imágenes, este, muy autorreferencial, mucho autorretrato. Bastante interesante, ya explora mucho más el exterior, su casa, su barrio. Y este, también trabaja en el estudio, pero más bien le interesa como el afuera. Trabaja mucho con su perro guía. Como ven, y como decía, justapona en muchas imágenes, trabaja con esta, con esta lógica un poco abstracta por momentos. Repetición. Repetición de vuelta. Pete Eckert. Pete Eckert es otro de los integrantes de este colectivo. Y bueno, trabaja también un poco afuera del estudio. Empezó a explorar un poco con una bailarina. Y bueno, y me gustaría llegar acá a este punto, mostrarles este trabajo puntualmente. porque ya estamos bastante avanzados de tiempo y tengo que ser bastante breve porque todavía me queda por desarrollar mis trabajos y un poco en el plano local acá así que bueno esto es un trabajo que le encargó la revista playboy al fotógrafo pitt eckert y a bruce hoy que es otro fotógrafo del colectivo la revista playboy en 1970 había publicado un tiraje con braille como para hacerla digamos inclusiva y bueno y hasta el momento ningún ciego había trabajado en la revista hasta que una amiga de pitt eckert que trabajaba en la revista los invitó y les propuso hacer una serie con esta modelo japonesa y realmente me interesaba como detenerme un poco acá porque ven que hay un tratamiento de la imagen y la figura femenina muy sutil muy delicado este si bien playboy no es una fotografía digamos pornográfica muy explícita este es bastante cuidada la figura femenina en esa revista es todo como que rompió un poco con todos los 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 digamos los lineamientos de la revista se rompió los moldes este para mí es un trabajo genial porque este dos personas ciegas que por ahí tienen una construcción de la política del cuerpo de la mujer este que no está clave de estereotipos este y bueno y por ahí el resultado este lo lo plasma de esa forma ahora hay un cuidado bastante excesivo y riguroso de la figura femenina después de este trabajo bueno en lo que yo se llama este también sigue experimentando de cart salió afuera un poco de digamos capaz que de foto periodismo abstracto le diría este busco situaciones normales cotidianas y bueno y ahí las intervino con las luces y luego vino este trabajo que es de volkswagen marcado le propuso este hacer una serie de fotos para el lanzamiento de este este auto de este modelo de auto y este es el resultado que también es buenísimo les iba a mostrar un video este que no demuestra como como él lleva a cabo estas fotos pero estamos con poco tiempo así que seguimos luego este quiso hacer como un trabajo afuera del estudio más bien como de fotoperiodismo quiso abordar la causa de como de la vulnerabilidad de los derechos de las personas con discapacidad en el tránsito en el transporte público y bueno y lo que hizo fue como esto en blanco y negro bruce hall bruce solo lo seguimos como un análisis breve así así seguimos pero bruce hole es un fotógrafo es increíble su trabajo este también me hubiese gustado acceder a su página web porque realmente no se pueden descargar imágenes de su autoría porque están todos los derechos los derechos reservados pero él hace un trabajo con sus dos hijos este autistas y sobre todo un trabajo en donde el agua es como un hilo conductor y es genial este sacó un libro a partir de esto con el apoyo de su compañera y bueno están en un gran proyecto familiar digamos este bueno el reporte también esta película shot in the dark es un documental en producido por frank amann y por por james nattray el hiper conocido media famoso reportero fotoperiodista de guerra este que cuenta la historia de sonia soberats de pitt ecker y de bruce hall y está bastante interesante bueno ahora pasamos a europa en berlín precisamente este el furblind de fotógrafo es un proyecto de escuelas de fotógrafos y estudio que se inició en berlín en 2013 como un seminario fotográfico en donde sí o se representaban a través de fotografías y estudiantes videntes describieron el resultado juntos generar una instancia reflexión acerca de las imágenes resultantes acá es más o menos la misma técnica que el sin muy fotografía en la técnica light painting pero lo diferente ese que están viendo ahí es en el centro de camisas de mi hermano diego está la derecha está carsten que es el fotógrafo alemán que está a cargo de este estudio de alejandra como modelo también ciega y anet que es vidente pero estaba en ese momento ayudando esté compartiendo esto es una experiencia que hicimos acá con el taller de fútbol de fotógrafos en acá montevideo el año pasado este que también fue como el disparador para el proyecto en sí estoy bueno y carsten me ha orientado un montón también a la distancia este vía mes y con traductores de google porque obviamente el alemán no lo manejo pero bueno se ha generado un vínculo lindo y bueno está la idea de seguir trabajando y de poder continuar el proyecto acá ellos a diferencia de sin muy fotografía lo que hacen es después de que tienen las fotografías resultantes que generan como una dinámica este una mesa redonda digamos y ahí las personas videntes este describen las imágenes las personas que a las personas ciegas este a su vez las personas ciegas con con esos esas descripciones y esos detalles que van creando sus propias imágenes no mentales de lo que está viendo la persona que le está escribiendo la foto y es buenísima la dinámica yo tuve la posibilidad de participar y es muy enriquecedora este acá lo que les decía este es un espacio en el cual se ofrecen todas las herramientas técnicas para el trabajo con fotógrafos ciegos con la asistencia de personas videntes en la realización de sus propios proyectos fotográficos al mismo tiempo el estudio es un lugar para que esa fotografía en la escuela en berlín hay fotógrafos que se formaron ahí que son ciegos y que dan clases de fotografía a personas que están aprendiendo fotografía y que ven muy interesante la verdad este es el resultado del taller que estuvimos acá de la instancia que tuvimos en montevideo creo que la modelo de la andrea sellanes david katz es un fotoperiodista británico este es protagonista de un documental y bueno y él en ese documental cuenta un poco su carrera que a los 18 años ya trabajaba como fotógrafo de prensa para un diario local y a los 19 el daily mail y el daily mirror lo contrataron para trabajar y bueno era un fotoperiodista muy reconocido en el reino unido este era fotógrafo del club de arsenal el club de fútbol y bueno y fue perdiendo gradualmente la visión este creo nació con prácticamente viendo muy poco y pero se declaraba legalmente ciego y bueno y siguió haciendo fotos con prácticamente nada de subir de su vista y bueno y él es como en ese documental es muy autobiográfico en demasiado autobiográfico diría yo y bueno y él se siente orgulloso de haber retratado a figuras públicas y personas muy famosas como mackie jackson como la reina siri saber el príncipe carlos diana la princesa diana este bastante interesante su obra en sí acá en el comentario que les comentaba aquí con toni bler son maya son mayas es brasileño nació en el bon jesus en el estado de piauí y se hizo muy conocido este los juegos olímpicos de río fue el primer fotógrafo ciego en documentar unos juegos para olímpicos en río 2016 y a partir de ahí se dio a conocer un poco toda su obra está buenísimo este esta foto fue tomada con un iphone a él lo guían hay personas que ven los llevan a donde están sucediendo digamos en la acción no esté y él ahí se se ubica y bueno este y hace su trabajo no están de poquito porque la fotografía deportiva por ahí es la fotografía que más me gusta hacer a muchas personas a mí me encanta puntualmente es muy difícil también requiere de mucha diversidad técnica este mucha intuición anticiparse a lo que va a suceder este si tienes el conocimiento del deporte que está fotografiando o sea el resultado hace mucho mucho más rico enriquecedor porque porque obviamente este y tienes conocimiento de la técnica de la táctica si es que lo hay este y puedes de esa manera anticiparte y poder plasmar allí el gesto deportivo el gesto técnico de la acción donde sucede la acción ahora este y bueno y acá este fotógrafo me interesa porque él ya hacía deportes este creo que era el lanzamiento de balas lo que hacía y algún otro deporte atletismo este y bueno y hay acá mucho más más allá de un de un de una percepción este digamos auditiva y demás hay una corporalidad en su fotografía verdad este por lo que cuenta de él no este influye mucho acá en el entorno el espacio en sí y bueno y creo que yo maya este es bastante interesante su su obra pero que lo que les decía el momento justo cuando el jugador salta a cabecear a definir cuando la lanzadora de jabalina este va al momento de estirar jabalina el iphone en el judo el momento justo ahí y quizás la llegada en la carrera el salto bueno ahora me gustaría brevemente introducirme en proyectos documentales que abordan el tema de la ceguera este que tiene un resultado puramente visual este son su mayoría son tres trabajos los que voy a mostrar son fotoperiodistas este por ahí es un fotoperiodista muy conocido que lamentablemente falleció hace unos años fue wordpress foto que están realmente jugados que trabajan en el terreno como dicen en la línea de fuego y bueno inge tenentón este es un trabajo en sierra leona si no me equivoco en un centro de rehabilitación para personas ciegas y falleció en libia este junto con otro fotógrafo de apellido hongos que si no me equivoco hay un documental de él en netflix falleció en este tras un ataque presión de una bomba muy buenas las fotos hay como una cierta lejanía quizás este por ahí a veces en el trabajo de un fotoperiodista que está como muy activo y este lo lleva a hacer como trabajos este muy muy inmediatos este y toda la inmediatez lo también de la industria de los medios también lo lleva como a hacer como un trabajo que por ahí no en principio no es pensado como un proyecto fotográfico y después revisando el archivo o sea te das cuenta que tienes un trabajo que tiene un cuerpo que que puede estar bueno mostrarlo bueno yo creo que es este el caso no veo que haya un trabajo ya más de tiempo ahí bueno stefano de luigi sin blindness es un fotógrafo italiano que también es un trabajo muy similar al anterior al de team de haterington él estuvo en vietnam y tailandia recorriendo en lima también si no me equivoco acá en américa latina recorriendo centros de rehabilitación y quirúrgico no para personas ciegas esta foto es buenísima este niños quemados con la pan en vietnam le arrancó los ojos el ácido también hay una foto en áfrica una niña este luego de una intervención quirúrgica llora el ojo si bien ahí pueden observar si al vino esta foto me hizo acuerdo a un trabajo de un fotógrafo brasileño también fallecido este a leyendo el severo este que es buenísimo de unos niños albinos negros país hermoso trabajo está en su página web alejando el severo falleció en un accidente de helicóptero cuando cubría la la campaña de un candidato a la presidencia de brasil no recuerdo el nombre en estas últimas elecciones que el geovitz me gusta mucho trabajo por la intimidad del relato tiene como cierta sutileza decidí ponerlo en un fondo blanco porque éste descarga las fotos de su página web y tenían un paspartut un marco blanco y bueno ya creí que era era una decisión bastante acertada publicarlo solo en un fondo blanco porque tiene esas cosas a la intimidad del relato este bien esta mirada sensible femenina eugenia se llama este el trabajo es una mujer ciega que era su vecina hace también una diferencia este a presentarlas en en dípticos o presentar las distintas maneras en distintos formatos está esta línea está bueno seguimos este a ver estoy pasando un poco rápido porque se nos va el tiempo la ceguera en el arte conceptual la gran Sophie Cole una artista muy reconocida este a lo largo de su obra Sophie Cole aborda el tema de la ceguera dice Sophie Cole ha hecho de su propia vida su intimidad sus impresiones y vivencias el punto de partida de sus creaciones en este sentido su identidad se atomiza se vuelve múltiple al ponerse en juego y hacer de sí misma su materia artística este el primer trabajo de Sophie Cole su primera obra artística este invitó a extraños a dormir en su casa en su cama este cosa de nunca estar sola por un periodo de ocho días les hizo fotografías zonas les hizo algunas preguntas este y bueno y y registró sus sus movimientos durante el sueño y demás este esa obra se llamó los durmientes y bueno y captó la atención de un crítico y la llevó a la final de parís en 1980 este y luego llegó a 1976 a hacer este trabajo les aves les ciegos este en donde la artista vuelve una y otra vez al tema de la autobiografía y la noción de otra edad este revelando en toda su diferencia y singularidad a personas con ceguera congénita o quienes se han quedado ciegos al establecer una dialéctica entre los testimonios de varias generaciones de personas ciegas y las fotografías tomadas por ella sobre la base de estos relatos ofrece a los lectores una reflexión sobre la mirada y su ausencia la memoria del recuerdo sobre la pérdida de un sentido y la compensación de otro sobre la noción de lo invisible y lo visible acá en esta imagen que ven a la izquierda este la persona este en la última la imagen que le gustaría ver era justo una pecera y decía lo siguiente los peces me fascinan no puedo decir por qué no hacen ningún ruido no son nada realmente no me importa esto evoluciona el agua lo que me agrada la idea de que no están unidos a cualquier cosa a veces me encuentro parado por unos minutos a la vez frente a un acuario de pie como un imbécil es hermoso eso es todo otra dice lo más hermoso que he visto es el mar el mar está yendo tan lejos que lo pierdes de vista otra persona por ejemplo dice la belleza la belleza me ha enterrado no necesito belleza no necesito imágenes en mi cerebro como no puedo apreciar la belleza siempre me he escapado de ella un trabajo muy potente la verdad su obra a mí me encanta el libro la exposición luego vino la última imagen que es también una dinámica similar al trabajo anterior este en este trabajo ya le pregunta cuál fue la última imagen que te recuerdas se lo hace a personas que quedaron ciegas y bueno es buenísima después mientras hacía ese trabajo la última imagen encontré un grupo de personas en Turquía del medio de Turquía en Estambul que no habían visto el mar y bueno y los llevó a ver el mar y ahí registró audiovisualmente todo ese proceso la emoción de las personas al ver el mar y demás y acá entra todo lo que me refería hace un ratito de la idea de Nigenga de que su inspiración para él era el mar y la oscuridad perdón que era inmensa e infinita como el mar la idea del mar muy presente siempre en la vida de muchas personas ciegas bueno en la vida de todas las personas verdad o de la mayoría de las personas antecedentes en el plano local el trabajo de guille guillermo llansanti que fue alumno de la escuela después emigró guille preguntar a la persona ciegas que les gustaría ver trabaja con el concepto de babcar incentivando a los personajes a practicar el ejercicio de la creación provocando la revelación de imágenes interiores al contrario del camino propuesto por soficol guillermo lleva a estas personas a los lugares escogidos trabaja con toda la sensibilidad al lugar los sonidos olores vibraciones y temperatura construye una fotografía colectiva junto a las personas la imagen interior del discapacitado visual exteriorizada por el fotógrafo como una especie de protección es buenísimo el trabajo de guillermo lo empezó en montevideo y después lo siguió en río de janeiro no sé si en alguna otra ciudad se me fue otra vez el mar presente Paula Delgado Iglesias este trabajo estuvo expuesto el año pasado en el Museo Nacional de Artes Visuales estuvo expuesto como a modo de instalación era una instalación en donde ingresabas por un túnel totalmente a oscuras y sobre el final tenías tres pantallas una de cada lado y otra al frente y en ella este se proyectaba un audiovisual que que Paula estuvo trabajando durante muchos muchos años este y bueno acá en la presentación en el catálogo del Museo de Artes Visuales decía lo siguiente está igual que el resto es el resultado de una serie de conversaciones con personas ciegas de nacimiento en distintas ciudades del mundo Montevideo, Lima, La Habana, Santiago, Chile, Buenos Aires, Jereford, Reino Unido, Asunción y Bernal en Suiza en un mundo en que la vida cotidiana está asignada por una intervisualidad este trabajo explora cómo se construyen las identidades cuando las imágenes están ausentes en particular en particular la que informan las experiencias vividas por estas personas acerca del efecto de la cultura en el devenir de nuestros cuerpos este era el catálogo que Paula decidió que fuera impreso por medio del sistema Braille que por ahí creo que es algo inédito este acá al menos en una muestra así artística esta era la instalación lo que les comentaba muy interesante los relatos de las personas ciegas en ella participaron Pablo, Sofía, que son personas ciegas en las que conozco y es muy interesante cómo cuentan sobre sus vínculos afectivos, sus vínculos sexuales y sobre la idea de belleza que tienen el trabajo de Paula es por ahí muy inspirador para mí fui a una visita guiada en el Museo de Artes Visuales y bueno y en ese momento yo apenas conocía su obra y bueno y decidí después ir a buscarla y bueno y me estuve viendo muchos videos de Paula y la verdad que es una artista visual que tiene muy claro a lo que va el tema que trabaja ella es de siempre ese las identidades de género y demás y en este caso están atravesadas por la web y fue lo que captó mucho mi interés y bueno, decidí hablar con ella y proponerle que fuera mi tutora porque ella es docente de la Escuela Nacional de Bellas Artes y bueno y se dio y bueno y conversando además me fue guiando y me orientaba un montón y la verdad que agradezco poder haberla haber coincidido con ella y bueno y que me haya guiado para continuar el proyecto ¿verdad? libro de fotografías senderos del Faustillo Sia es un libro de un fotógrafo catalán que está buenísimo con braille e imágenes es una selección de fotografías después hizo con transparencias que fueron parte de una instalación que se se hizo el día de la presentación del libro y luego de Blind Photographer como les decía anteriormente en México se se ha hecho mucho por por la fotografía de personas ciegas y hay una organización que se llama un compendio de imágenes de fotógrafos alrededor de todo el mundo que se llama Blind Photographer y es un libro hermoso que me encantaría tenerlo de hecho estoy viendo la posibilidad de que me llegue el libro Aaron Ramos es un fotógrafo mexicano que es muy conocido pero estaba decidiendo no incluirlo porque si no se me iba a hacer muy largo un fotógrafo un fotógrafo un fotógrafo de los trabajos que seguro deben haber ya ya Pedro Miranda trabaja con otras técnicas seguramente con algún asistente vidente también antes de entrar en mi trabajo me gustaría mencionar dos trabajos que también abordan el tema de la ceguera pero desde diferentes lugares que uno es el trabajo de Pablo Alvarenga Orozman se llama y es un trabajo sobre un mago ciego que es muy interesante y después el trabajo de Santiago Barreiro que mañana también va a estar acá en una charla este hijos de Terzícore se llama que es un audiovisual a una bailarina y cuenta la historia de una bailarina en uno de esos episodios cuenta la historia de una bailarina brasileña que es ciega y está la verdad muy bueno que no decidí incluirlos porque también no me da mucho el tiempo y bueno llevo acá a mi trabajo este es un trabajo documental este que surgió en 2016 cuando yo estaba trabajando para un medio, para la diaria este y bueno este surgió a raíz de la ocupación del del Instituto Cachón en Uruguay la población con al menos una discapacidad se estima en 2.200 1.400 personas la cuarta parte de la población adulta mayor padece alguna discapacidad según el último censo del año 2011 había 4.220 personas que se definían a sí mismas como ciegas y otras 57.100 que tenían mucha dificultad para ver en relación a la cobertura de las necesidades de asistencia o ayuda que las personas con discapacidad demandan para desarrollar algunas actividades funcionales del diario vivir se estima que el 40% podía desplazarse fuera del hogar y el 20% de la población con discapacidad requería ayuda de otra persona tanto para cuidarse a sí misma como para integrarse al aprendizaje Adriana Adriana Ángela Valverde, perdón Adriana es la hermana El Centro Tiburcio Cachón en el barrio Barazo Oriental de Montevideo es el único instituto público de rehabilitación integral del país para personas con discapacidad visual un espacio donde por más de 58 años que el domingo cumplió 58 años cientos de personas aprendieron a andar de forma autónoma se encontraron con otros en la misma situación y vencieron el miedo en 2015 el Ministerio de Desarrollo Social comunicó que cerraría el centro para trasladar sus servicios a donde funcionaba el Instituto Nacional de Ciedos General Artigas en camino a Maldonado y Libia un predio público que hasta ese momento servía de asilo para personas con diferentes discapacidades los usuarios del Cachón sentían que perderían su lugar algo que va más allá del espacio físico y rechazaron esa decisión sentían que no se les había pedido opinión y cuando hablaban no fueron escuchados decidieron ocupar el centro durante 70 días entre julio y junio del año 2016 un grito a las autoridades a sí mismos y probablemente una última lección del Cachón acerca de las cosas que podían hacer solos esto es una introducción de la periodista Virginia Méndez que fue con quien trabajé yo estaba por ahí como en el trajinar diario del trabajo en diario valía la redundancia y me enteré del suceso que el Cachón estaba siendo ocupado por sus usuarios y bueno y como hacía tiempo estaba envuelta esa voluntad de trabajar con ciegos desde el punto de vista como más documental desde un perfil documental bueno decidí acercarme no generé ningún vínculo no los llamé fui personalmente al Cachón entré me presenté algunas dos o tres personas me conocían porque conocían a mi hermano y así fui generando el vínculo fue difícil que confiaban en mí porque obviamente son personas que al no tener sentido a la vista también o sea no están viendo cómo te desempeñas cómo te desenvuelves en el lugar por ahí fuiste a sacarles información por ahí tienes otras intenciones malas o no o intenciones de de manipular información qué sé yo lo cierto es que bueno fui me acerqué fui ganándome la confianza lo fui acompañando durante esos 70 días de ocupación y pasamos por por varios por varias etapas este de de mucha tensión este momentos como de de incertidumbre también este y bueno y fui generando como una amistad con muchas personas de ahí este después la idea fue salir del centro y e ir a a sus casas o a los lugares donde se se desarrollan habitualmente como gimnasios de clubes deportivos en el liceo este su vida cotidiana y bueno y el fondo es un trabajo que que lo seguía haciendo este principio lo hicimos como para pensando en 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 que se publicara en la revista lento este pero después este yo decidí como que que ese trabajo trascendiera la la publicación de la revista y que que siguiera este su curso este decidí seguir este visitando a las personas en sus hogares como decía y bueno y y lo he seguido hasta el año pasado en realidad no no he tenido como la posibilidad que que alguien pocas personas lo han visto y no han hecho su evolución pero la verdad me gustaría por ahí seguir mostrándolo y y ver de por ahí darle de un cierre en algún momento es Pablo y y Oscar el centro Gregorio Fernández que fue este por ahí el CEO que que más la peleó durante esa ocupación este hizo una huelga de hambre durante dos días este y eso hizo que que el hecho fuese muy bastante mediático este en un momento este había solamente un par de periodistas que estaban como siguiendo la digamos el hecho y y cubriéndolo y después se empezó a ser muy mediático y ya empezaron a a llegar los canales de televisión al lugar algún día que otro este Margot y Adriana en la cocina del del centro reunión en la cocina nada era toda incertidumbre no se sabía lo que iba a pasar estaban esperando el desalojo en cualquier momento Francisco esto es una reunión con Instituto Nacional de Derechos Humanos para ver como posibles salidas alternativas no al desalojo que al final no se lograron Jorge Lerena era ese un ciego corredor bastante conocido figura pública esto es una reunión este con la Unión Latinoamericana de Ciegos y el presidente de la Unión Nacional de Ciegos llegaron ese momento se generaron como discusiones un momento de tensión este ahí ahí puede verse alguna figura de la política que también aprovechó el momento también para ir a por ahí a a ver a ver qué pasaba este ojalá puedan tener también la 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 voluntad de de hacer cosas por por la discapacidad más allá de no de de querer salir en un medio gregorio gregorio y su señora ahí le está cocinando una sopa durante la huelga de hambre en realidad no podía estar sin comer nada y lo que consumía eran sopas por Adriana ya sobre el final de los últimos días de la ocupación acá decidí a darle como un un orden no temporal sino este bastante como como una narrativa que no no respeta así lo temporal está ahí algunas fotos que fueron hechas antes que que otras pero bueno ahí decidí como darles esa ese orden está tanto una ventana que que me lleva a otra dimensión del asunto me pareció que era oportuno hacerlo seguimos esto es en torre ejecutiva como colectivo a entregarle una carta al presidente Tabaré Vázquez en rechazo al desalojo del cachón esto es decidieron hacer una manifestación pública fue la primera manifestación creo en en la historia de Uruguay no este organizado por personas ciegas cortaron ahí 18 a la altura del MIES esa es Alejandra que que se está yendo ya estaba ahí desarmándose la movilización y se estaba yendo todavía quedaron algunas personas cortando 18 Mabel estos unos días antes del desalojo este un incendio en el gimnasio al fondo se prendió fuego el aire acondicionado el lugar y y bueno no se sabe generó un momento como detención pudieron apagarlo solo se afectó una parte del centro la ventana y el aire acondicionado y el salón en sí donde solían tener clases de gimnasia educación física y bueno esto es unos días después entré al lugar y vi ese piso así tisnado con esos pasos y esas huellas y me encantó muy linda me gusta mucho esta foto esta también esta es Gregorio cuando ya estaba haciendo la huelga solo al fondo del del instituto este bastante convencido de su lucha estaba ahí y bueno estaba muy ansioso y en ese momento se prendió un tabaco y dije pa que luz hermosa y bueno y bueno es una de las fotos que por ahí más me gusta este es el momento del desalojo algunas figuras de la política que fueron ahí ese día este ese día estaban todos los medios este y bueno estaban por lo tanto todo todas las personas que de alguna manera se habían acercado a intentar buscar soluciones este Gregorio y su compañera yéndose ese día vinieron unas autoridades y cerraron con llave el centro y bueno y no permitieron que nadie permaneciera ahí y se tuvieron que quedar afuera este es el momento que en ese momento fue bastante triste y generó un montón de sensaciones a todas las personas que están ahí que sentían su lugar como propio verdad otra vez la ventana hacia el patio central del cachón un día de lluvia y bueno y acá afuera este es Pablo este en medio de su primera presentación frente al público este Pablo hizo un curso de stand up y bueno está está con eso moviéndose va a participar también del proyecto en el que estamos que va a ser el proyecto que les voy a mostrar ahora enseguida Mabel en su casa Adriana en su barrio y también decidí por ahí buscar otras historias que no están vinculadas al cachón que en realidad no sé si van a estar incluidas en el día que le cierre a este proyecto pero pero sí este este la quería mostrar el entrenamiento de los ciegos del fútbol de ciegos los cimarrones jonathan y ricardo el entrenador Sofía Fernández que también va a participar del proyecto y es brillante fue parte de la nota que hicimos para la revista lento jonathan de vuelta jorge pasandino en el museo de la memoria jorge trabaja en el museo también se rehabilitó en el cachón esos días de ocupación también estuvo ahí presente Glicina Medina Glicina es también muy proactiva es parte del taller de pinturas de ciegas Guillermo Chapital nadando Guille participó en varios para panamericanos y para sudamericanos como nadador hoy trabaja como sonidista y como docente de yoga otra vez en el entrenamiento de fútbol fui yendo a las casas y también como además de buscar un retrato en su rincón preferido o en su lugar también trato de buscar como detalles y buscar texturas y esos rincones por donde entra la luz que por ahí hacen parte de la intimidad de las personas hay algunas casas que dependiendo de la persona están muy iluminadas otras que viven prácticamente con una luz muy lúgure porque realmente no les interesa Guillermo de vuelta Gregorio con su compañera este éctico me gusta cómo funciona Sofía en su casa el nombre de este trabajo documental se llama cerrar los ojos pedir un deseo a raíz de este uso de Sofía cuando fuimos a su casa a entrevistarle y hacerle fotos Sofía tenía puestos el uso que decía I close my eyes and I make a wish y me pareció genial, impresionante Sofía está ahora haciendo el IPA está en un colectivo de poesía y escritura que se llama camino de los perros es una chiquilina con una cabeza brillante y bueno y muy muy activa Mabel en un momento decidí empezar a jugar un poco con el color amarillo este un poco como disparador surgió un cuento de Jorge Luis Borges que está en el libro de Arenas que se llama El Otro y en ese cuento al final del cuento Jorge Luis Borges como se encuentra con su Jorge Luis Borges joven y sobre el final hay una serie de intercambios de preguntas y demás y al final Jorge Luis Borges viejo le dice al joven como condenándolo o castigándolo que va a terminar viendo el mundo todo amarillo y es genial, me pareció genial y bueno y traté como de explorar un poco también el color en el trabajo porque para mí también el color es muy importante a veces por ahí está la percepción de que porque hago un trabajo consigo tengo que hacer fotografía blanco y negro y no, no es así el color está muy presente en su día en su día a día el mate como a la espera y Francisco en su caso bueno, como les contaba este trabajo documental me llevó a conocer a muchas personas ciegas a generar un lindo vínculo con todas pero en el momento cuando veía el resultado sentía que era un resultado puramente visual yo quería hacer algo más y más allá y la verdad no, no le encontraba la vuelta hasta que Paula como tutora me orientó un montón y bueno, y logramos por ahí darle otro rumbo al trabajo y bueno, y es parte de mi trabajo, de mi proyecto de egreso y se llama Vitria, una experiencia de arte inclusivo y bueno, la idea es acá, en la siguiente diapositiva pueden ver es una reflexión la presentación del taller, digamos toda imagen es producto del modo en que vemos las cosas de lo que tocamos, solemos, degustamos, sentimos nuestra percepción y apreciación del mundo también dependen de nuestro modo de ver las experiencias artísticas multisensoriales nos permiten aprender el mundo en sus diversas formas como para luego proyectar sobre ellas las representaciones que le atribuyen sentido y entender el mundo como un campo de fuerzas que inciden en nuestro cuerpo bajo la forma de sensaciones son muchos los ejemplos de talleres de prácticas artísticas aplicados al campo de la discapacidad que tienen efectos notables en la producción de subjetividad y el desarrollo de la creatividad este proyecto consiste en una serie de encuentros grupales con formato de taller en donde se plantea un abordaje de las artes plásticas visuales y sonoras reuniendo a un grupo de diversas personas ciegas y videntes con un interés en la temática el mismo busca impulsar la creación colectiva la reflexión y la discusión en torno a la práctica artística en la ceguera pero sobre todo generar un espacio de aprendizaje mutuo proponiendo formas alternativas de encuentro con el otro analizar las singularidades entender los aspectos relativos a la condición de las personas ciegas más allá de la visión negativa que muchas veces se tiene de la discapacidad encierra una problemática que no escapa al mundo del arte y que nos lleva a tejer nuestras propias sensibilidades en la búsqueda de respuestas reveladoras con la conformación de un colectivo artístico multidisciplinario y prácticas pedagógicas que promuevan la igualdad de condiciones en el acceso al conocimiento buscamos consolidar y fortalecer la importancia de la educación artística como estrategia para el desarrollo conjunto de la capacidad de creación y la sensibilidad como les decía el programa del taller se articula en cuatro módulos de aprendizaje fotografía dibujo y pintura volumen y sonido y espacio estamos trabajando en elaborar como las premisas en este sentido me orientaba mucho como les contaba este el fotógrafo este alemán con el que generamos un vínculo la idea es trabajar un poco con esa modalidad en dos instancias una instancia de producción y otra instancia como de discusión y de mesa redonda en donde se describen las imágenes por parte de las personas videntes este la técnica que vamos a trabajar es también en light painting aunque hay personas como Pablo por ejemplo que que tienen voluntad de salir a la calle de hecho Pablo tiene un facebook que se llama sueño nítido y ahí publica fotos que él hace con su celular este de la calle del ombuds del día a día cuando siente que que hay un momento de hacer una foto la hace y lo publica después este dibujo y pintura en este módulo obviamente este vamos a seguir un poco la dinámica del taller de de marcela cosso marcela me ha orientado un montón le agradezco un montón a marcela es una de las personas que que me ha orientado más he estado conversando mucho con ella yendo al taller marcel ahora se va a abrir este un poco pero pero estuvo este facilitando un taller por 10 años este donde la base es como el sistema representacional este en el marco del mismo funciona este como un taller donde la clave del taller es como la programación neurolingüística este a través del sistema representacional este donde se constata con cuál de los sentidos tienden las personas a captar la información algunos son muy visuales otros son muy auditivos y bueno para la pintura eso es como muy importante en el momento en que la persona ingresa al taller se identifica si la percepción llega por la vida del oído del olfato del tacto hay personas que aún con discapacidad visual siempre priorizan lo visual y bueno se deben adaptar propuestas como inclusiva para para ellas este después en en el módulo de volumen también me está ayudando la compañía de laiana de bellas artes también y bueno y sonido espacios también claudio y que lo vamos a crear entre todos en colectivo este con imágenes y braille y bueno y un tiraje de unos 50 unos 50 este fanzines para para por ahí este que circulen que la gente los pueda pueda apreciar y bueno por ahí más o menos creo que está todo estaba corriendo contra el tiempo para llegar pero creo que llegué justito sobre la hora espero no haber aburrido mucho y eso que tenías miedo de quedarte corto si la verdad que sí este hubo cosas que no pude que no pude mostrar pero bueno yo estoy abierto que si alguien le interesa el tema o quiere que le que le pase algo de información este sobre el tema bueno me puede escribir por privado y o lo conversamos o podemos generar otra instancia donde podemos conversar sobre el tema bienvenido para mí es una alegría que haya gente que se interese vamos a leer algunas cositas del chat Karen Aborra es muy interesante tu proyecto gracias por compartirlo claramente otra mirada Antonio Ibáñez muy buena investigación presentación conocer otro mundo dentro de la fotografía gracias Marta Paseggi muchas gracias Juan Manuel por tu trabajo y sensibilidad hay nada y se me ha sacado el tiempo Marcio Rutia sublime tu trabajo muy buena investigación felicitaciones gracias Nancy gracias Alejandro Vázquez investigación intensa alrededor de un espacio de la fotografía poco conocido Playa Martínez muy interesante en todos los sentidos una charla muy pero muy completa muchas felicitaciones y muchas gracias por compartir tu material Gabriel Ponce Píriz intensiva incentiva mucho a la reflexión y valoración de todo lo que nos presenta los que nos presenta ceguera Cristina Bobe Juan muy interesante y valioso trabajo Elba muy buena tu mirada es muy necesaria se me van es muy necesaria tu divulgación Tatiana muchas gracias super interesante saludos Tatiana y Carlitos Shapor Mabel Facal te felicito Gerard Juan Manuel por tu trabajo de mucho compromiso y por compartirlo con nosotros Diego Ramos muy interesante toda la información abrazos a Navella besos grandes Juanma Brenda muy interesante gracias gracias Manuel Antonio Rodas impresionante desconocido para mí gracias Ana Lucas gracias Juan Manuel no entendí que quiso decir bueno recordarles que el día de mañana vamos a estar a las 17 horas a las 16 horas no empezamos vamos a empezar a las 17 horas 5 de la tarde con Santiago Barreiro que nos va a estar hablando de fotografía más allá de la fotografía identidad y compromiso bien nada una charla muy linda agradecerte Juan Manuel por haber aceptado la propuesta y por armar de verdad tan tan buen material este que bueno estuvo muy disfrutable la charla de hoy bueno muchas gracias a ti Rafa, a Navella y a toda la escuela yo soy eternamente agradecido a la escuela hoy por ahí estoy mostrándoles este trabajo y estoy seguro que sin sin las herramientas que me dieron en la escuela no lo podría haber hecho quizás este de hecho yo empecé a Bellas Artes gracias a ti Rafa no sé si te acuerdas que estabas cursando y bueno me orientaban un montón y bueno espero que sirva a la reflexión y a la discusión sobre el tema y bueno y que también con esta experiencia por ahí habrá más otros horizontes posibles para el arte y que bueno que las personas que se sumen puedan tener esa posibilidad de crear este y de que es el por ahí lo que nos va a llevar a y nos va a llevar a a cierta autonomía que es por ahí lo que toda persona y bueno y para la fotografía para nosotros que queremos y demás también que sirva como para para reflexionarnos un montón sobre sobre el tema sobre todo a las personas que estamos por ahí en la fotografía periodística en la fotografía documental que a veces es como un bastante este como todo en sí, todos los rubros de la fotografía llevan como cierto disciplinamiento o ciertos lineamientos también estéticos y por ahí está bueno a veces salirse un poco y romper con esos estereotipos y esas formas de ver que que bueno que a veces nos atan un poco si nos tienen anclados a no a por ahí a una única forma de ver en fin creo que es todo bueno gracias Juan este nuevamente y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos una tarde más como del comienzo de estos webinar y nuevamente recordarles que mañana 17 horas en vez de las 16 17 horas vamos a andar por aquí un abrazo y espero que tengan un buen término de día chau chau con gusto chau 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 explicó chau 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 Gracias.